Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y sí, lo admito, siempre me pongo algo como esto en la cabeza cada vez que no me da tiempo a ir al centro de belleza. Ok, yo siempre he tenido la ligera sospecha de que tengo los mejores suscriptores del planeta, pero ustedes me ayudan a asegurar que eso es cierto porque ustedes me dan unas ideas que yo a veces me pregunto en qué yo estaba pensando que no se me ocurrió, pero con el sorteo que les hice en el video anterior a ustedes se les prendió el bombillito y muchos, muchos, muchos me escribieron por Instagram que yo podía hacer eso mismo con todos los premios que he comprado desde enero y que están arriba de mi mesa y yo estoy constantemente diciéndole a ustedes que tengo mucho reguero en mi casa por esos premios, además de los que tengo en el closet. Así que voy a ir rifando de uno en uno y de dos en dos en los videos del mes de abril y en vez de hacer ese súper mega gigantesco sorteo que yo tenía planificado, voy a hacer uno más pequeño porque voy a ir ya saliendo de esos premios y voy a ir anunciando los ganadores a fin de mes, así que súper atentos. Y el regalo que les tengo en este video, yo sé que les va a encantar a muchísimos, muchísimos de ustedes y es el kit de San Valentín de Kylie Jenner. Tiene la paleta oficial de la colección de San Valentín que es como un diario y la verdad es que está hermosa. Tiene también un set de pintalabios mate y obviamente trae el delineador y el labial. Trae el set Sweetheart que es una paletita miniatura de sombras con dos labiales y esto es como para que te lo puedas llevar en tu bolsa. Trae también el set Smush, algo así y también es otra paletita con otros colores preciosos y dos labiales que puedes tener en tu bolso. Y también tiene la paleta Kiss Me y estos dos colores, oh my god, estos labiales lo son todo. Todo lo que está en esa foto te lo puedes llevar además de la caja original y las tarjetitas originales que trajo. Trajo esta tarjetita negra que es como la clásica y esta con unas palabritas atrás. Yo les voy a mandar todo original como vieron acá para que vivan la experiencia de pedir en la tienda de Kylie Jenner. Y para participar es demasiado sencillo, ya ustedes saben cómo es, es idéntico que en el video anterior. Simplemente debes estar suscrito al canal y en el comentario normal que vas a dejar por este video, acompáñalo con el hashtag participo. Todas las personas que usen el hashtag son las que quisieran sacarse esto. Así que ya saben, súper, súper, súper sencillo estar suscrito al canal. Así que dale click a suscribirte y dejar un comentario con el hashtag participo. Y realmente no es nada como que muy, muy guau para participar. Yo pienso que no pierdes nada, capaz y ganas tú. Sí, tú mismo que estás viendo este video, uno de ustedes va a ganar. Así que si tu comentario está ahí, tienes posibilidades de ganar. Y para el video de hoy tenemos un contenido súper, súper loco. Y es que hace poco se me ocurrió subirles un video con los 30 vestidos de novias más feos de todo el mundo. Y en algunos coincidimos de que estaban un poquito feos, otros estaban un poco pasables. Pero el día de hoy se me ocurrió la idea para que se pareciera, ya que les gustó tanto, hacerlo versión quinceañera. Así que tenemos los 25 vestidos de quinceañera más... ¿raritos? No sé cómo ustedes se les llamarían, pero el caso es que yo creo que es momento de que yo diga. ¡Comencemos! Ok, vamos a ver la primera foto y es esta. No es que esté mal a la vista, sino que no sé, como que... No parece un traje de niña. No es que una quinceañera sea una niña, no me malinterpreten, pero como que... Como tiene corset y tiene como... No sé, como que... Ay, yo no sé qué es. A mí, en lo personal, no me gusta mucho. Yo tampoco es como que lo más fue del planeta Tierra. Las zapatillas muy galácticas. No sé, pero ahí dice alta costura. O sea, que el que le hizo ese vestido, este, alta costura. Eso es lo que otocaron a ella. Pero bueno, el caso es que a mí no me gustó tanto ese. Este no entiendo. O sea, yo supongo que eso es un equipo de algún deporte, de fútbol o lo que sea. Pero ser fanático a ese nivel, como que... Yo ni sé qué es lo que parece ese vestido. Como que no sé. Yo no sé cómo explicarlo. O sea, es como que yo no me lo pondría. ¿Qué es esto? No, 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 señores. Vamos a hacer como en el video anterior. Le voy a poner un numerito a cada vestido. Para que ahí debajo, en los comentarios, ustedes me digan. Número uno, cuál es el vestido que ustedes nunca se pondrían, el que ustedes creen que es el más feo de esta lista. Y número dos, el que ustedes tal vez se pondrían porque no está tan horrendo desde su punto de vista. Y acompañen ese comentario con el hashtag participo, por si acaso. Pero esto no entiendo. O sea, es que ella soñaba con strippers. Y esos son huevos que hay encima de su carroza. Seguimos con este vestido. Eso es lo que pasa cuando tú o tus padres son como que muy fanáticos de la virgen. Yo no me pondría un vestido así. O sea, el concepto del vestido no está tan feo. El problema es como que esa virgen tan grande ahí. Pero hay algo peor que este mismo vestido. Y es este vestido, pero en blanco. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Yo no tengo palabras. A mí no me gustó. Este no sé qué decir. A ella se le ve en la cara que es una persona con mucha actitud. O sea, que tiene una personalidad bastante fuerte. Así que lo mejor que podían hacer es dejarla ponerse lo que ella quisiera. No sé si esto está representando a algún personaje porque veo que tiene un dragón. Pero no me gusta mucho. Si ustedes supieran que este no está tan mal. Yo pienso que quitándole los guantes ya estamos un paso más adelante. Y quitándole el velo también porque como una quinceañera con velo. Yo no sabía que eso era así. Bueno, yo no. Tal vez en algunos países se usa quinceañera con velo. Pero bueno, en mi país no se usa quinceañera con velo. El velo es para la novia. Pero si le quitan los guantes y le quitan el velo. Yo pienso que no está tan así como... Yo me lo pondría. Esta fue patrocinada por todas partes. Y el patrocinio fue tan grande que hasta tuvieron que ponérselo al vestido. O cuidado si era un poloche y lo transformaron en vestido. O cuidado si era una tela que sobraba y la transformaron en vestido. No sé, pero Telcel debió patrocinar esos quince. ¿Qué es esto? ¡Qué horror! O sea, esa muchacha seguro quiere eliminar esa foto de todos sus recuerdos. Pero yo no sé qué era peor. Si el vestido en sí o el maquillaje. Esta parte del gusto es un corazón. La falda llena de corazones. Ella es puro amor, es más. Vamos a sacarla de esta lista. Ella no se merece. Con ese positivismo y ese deseo de dar amor, ella no se merece estar en este video. Bueno, esta... Yo estoy segura que los padres de esta vivieron... Yo siento que yo la he visto a ella. Ella estaba en un programa de televisión o algo así. No sé, pero como que se ve a esa familia. Pero yo supongo que los padres de ella ya han... O sea, ha vivido muchas cosas. Porque ella se le ve como en la cara. Como que tiene actitud. O sea, una persona es de fuerte. Y esos guantes dicen todo. O sea, llegué yo... Ay, ustedes no saben que a mí no me gusta mucho el morado. Como que yo nunca me pondría un vestido morado así. No me gusta. Pero realmente el diseño del vestido no es que está muy... No tanto. Qué lindo está el vehículo de atrás. Oh, santos cielos. Tú quieres un vestido rosado, pero también quieres prendas. Pero también quieres que brille. Pero también te gusta el leopardo. O sea, es estampado como de leopardo. No estaba acostumbrada, pero ese vestido de verdad no me gusta. También porque tiene como ese abierto en los lados. No me gusta. A mí me quedó horrible eso. Miren. Si a ella no se le ve bien ese vestido, no lo quieran ver ustedes en mí. Porque yo hubiese parecido una loca. Yo me veo cuadrada. Ese tipo de corte así ahí me hace ver fatal. A mí no me queda bien eso. Me queda fatal. Nunca se puede ser tan fan. Lo dije con lo de la Virgen. Lo dije con lo del equipo de fútbol. No se puede ser tan fan. O sea, Ariel llevó a esta niña a eso. Por cierto, ¿a quién le gustaría? Yo creo que a Nuri, que es frustrada con Ariel. Pero no, no. Nada más falta que tú saltes con eso en tu boda. No. Ni me invites. Porque mira, yo lo voy a grabar y voy a hacer un video viral. Te voy a hacer bullying online. Pero este vestido que parece es una lechuga. Una lechuga con la esquina negra. Lo cual es extraño porque la lechuga no tiene la esquina negra. Pero es una lechuga quemada. Prácticamente no. O sea, ¿tú sabes lo que tú verte como un vegetal en tus 15? No, no, no. ¿Cómo no me gusta? Pura ensalada. El fanatismo otra vez haciendo presencia en su máxima expresión. O sea, son las consecuencias de Twilight. ¿Ustedes sabían? Hay gente que enloqueció. O sea, muchos de mis amigos enloquecieron a tal nivel. Pero al esposillo nunca le gustó la película. Este es justo como leí yo. La combinación entre Barney y Fiona. Bueno, yo creo que yo tengo problemas con el morado. Estoy discriminando. Tal vez ese vestido no es feo. Y porque tiene como mucho morado, tal vez no me gusta tanto. Bueno, ustedes me dirán en los comentarios. Mira, pero este no está tan feo. Bueno, realmente la parte de arriba está hermosa. Bueno, tal vez es muy revelador para una quinceañera. Pero a mí me parece bello. Aunque tú sabes. Tus atributos que estén bien bonitos. Me encanta como eso se ve. Se ve tan delicado. Y también me gusta la cinturita. Solo que no le hubiese puesto esa cosa marrón así. Porque eso parece como una oruga. O sea, sí a simple vista pensé que era una oruga enganchada de su vestido. Una oruga gigante invadiendo. Y seguimos con la mariposa. Bueno, es la oruga del vestido anterior. Pero ya evolucionó. Y resultó ser mariposa. Porque mirenle las alas. Todos los colores. No sé. Habría que ver el vestido más de frente. Pero con todos esos colores. Yo dudo que me guste. No. Esto no puede ser un vestido de quince. No. Esto tiene que ser un relajo. Esto tiene que ser un relajo. No sé. Esto parece otro equipo de cualquier deporte. No sé. Tal vez fútbol otra vez. No me gusta tanto. Pero ven acá. ¿Por qué tiene un ramo de flores? Yo estoy muy confundida. O sea, porque algunas quinceañeras tienen cosas que son como de novia. Porque aquí el buquete. Solo las novias. Solo las novias. O sea, las quinceañeras no llevan flores en las manos. Pero bueno. Como les dije en el vestido anterior, a mí no me gusta tan colorido. O sea, yo no soy tan colorida. Cabe destacar que una persona joven puede usar todos esos colores. O sea, de hecho se le ve lindo a las niñas tener todos esos colores. Pero a la vez, si miro la parte como del corset. Es como de plástico. De ese material que da muchísimo calor. A mí no me gustaría mucho eso. No sé. Como que no es mi tipo. Oh, padre. Aquí hay demasiadas cosas juntas. Aquí hay como cinco vestidos en uno solo. Y la partecita de arriba, eso ahí. No entiendo. O sea, eso como que no pertenece al vestido. No se parece en nada. Todas esas flores gigantes a mí no me gustan. Esto parece del siglo XV antes de Cristo. O sea, como que súper viejo. No sé. Muy antiguo el estilo. No sé. Como en la época del Medio Oeste. Allá. En el medio del desierto que había como un pueblito de madera. Tú llegabas ahí y la tipa tenía ese vestido. Seguimos con este. Y de verdad. Eso es lo que parece puras fundas plásticas. Como así. Eso parece como un alt attack. Algo hecho como por uno mismo. Pero esas son las consecuencias de no tener amigos sinceros que te digan. Ese vestido. Y por último. Este vestido. Que es como lo decía. Eso es exactamente lo que sucede. Cuando la chica no sabe lo que quiere. Yo creo que yo hubiese elegido un vestido parecido a ese. Si lo hubiese visto. Porque yo a veces no sé si quiero una cosa redonda. O si la quiero cuadrada. O si me gustan las rayas. O si me gustan los círculos. Es un problema femenino que a veces a uno le dan. Entonces ella no sabía si lo quería de rayas. De estampado de leopardo. Si lo quería negro. Rosado. O lo quería blanco con negro. Entonces ella tuvo como que serio problema para decidirse. Y se puso este vestido. Realmente. Realmente. En situación de crisis. Yo me lo pondría. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Realmente yo me río mucho. Pero tenemos que ser realistas. No podemos estar juzgando así por así. Porque les voy a hacer una confesión. Yo quería incluir mi vestido de 15 años ahí. Porque fue tan horrendo. Entonces yo le quería tapar la cara. Y ponerlo como que fue una foto. Y yo me encontré en internet. A ver si ustedes me criticaban mucho. Porque de verdad. Ese vestido estaba fatal. Pero mi mamá no encontró la foto. O sea. Ella todo lo guarda tan bien. Que se le pierde. Y buscó y buscó y buscó. Y no encontró la foto de mi vestido. Pero algún día se lo voy a enseñar. Era más horrible. Que todos esos vestidos que aparecieron ahí. Además. Recuerden que lo de los gustos. Es bastante relativo. Hay muchas probabilidades. De que lo que me gusta a mí. No le guste a uno de ustedes para nada. Así que nada. Solamente estábamos pasando un poquito el rato. De verdad que me da bastante risa. Porque uno de adolescente. Tiene unos gustos muy extraños. Ay Dios. Yo quería poner mi foto para burlarme de mí misma. Autoburling. Se llama eso. El caso es que recuerden. Que para ganarse el kit de San Valentín. De Kylie Jenner. La colección de San Valentín. Solamente tienen que estar suscritos al canal. Y acompañar su comentario. Ahí debajo. Con el hashtag. Participo. Recuerden que yo los quiero. Los amo. Los adoro. Que les mando un besote grandísimo. Un abrazote. Y que nos seguimos viendo por aquí.